Y desde el stand de la BMW aquí en Detroit, en el North American International Auto Show, la marca de Bavaria ha aprovechado para introducir el X2. No solamente tiene algo que me encanta, que es el emblema en el pilar C, en lugar de hacer un floating roof le han puesto el emblema ahí, me encanta ese detalle, sino también tiene una parte que es toda la eléctrica, donde han debutado el i8 Roadster, que es toda una obra de ingeniería y al mismo tiempo el CS, que es el M3 en una edición limitada, porque tienes el M, tienes el M de competencia, pero este ya es la versión ultra y no van a haber más de 150 unidades en el mundo disponibles para este CS. Veamos la presentación de BMW en el Detroit Auto Show, aquí en Automundo, el programa oficial de los Auto Shows. Pero ahora vamos a escuchar bien interesante el BMW X2 y nos lo va a presentar también Bernard Kunt, el nuevo presidente y CEO, un gran amigo nuestro, que nos informa que han vendido más de 100 mil de estos vehículos eléctricos y 20% en Estados Unidos y Estados Unidos Norteamérica, el mercado número uno para el BMW i3 y el BMW i8, más potencia, mayor rango. Pero también tuvimos la oportunidad, aparte de la X2, de ver este diseño emocional, para lo que es una intensa percepción de manejo, el i8 Roadster. Junto con el BMW 8 Series Coupé, ahora ofrece a Estados Unidos esos nuevos modelos que son tan importantes de la nueva ofensiva de BMW en su historia. Estados Unidos de Norteamérica ha influenciado el pensamiento global en estrategia, producción, diseño y tecnología y también la visión de BMW de la movilidad futura. Estados Unidos es la segunda casa de BMW. También BMW tuvo la oportunidad en Detroit de ofrecer el nuevo Mini Tres Puertas, al igual que motocicletas. Nos encontramos en Automundo, este es el programa oficial de los Auto Shows con las primicias automotrices desde el 2004. Les traemos siempre toda la información, si no es que sea el CIMA, si no es que sea el CIS, es tantos eventos como también los concursos de elegancia, como de Pebo Beach, los tiene usted aquí en Automundo a su servicio. Compartiendo con tu paisano guachano, estamos en el Auto Show de Detroit del 2018, una exclusiva para todos ustedes.